¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Espero que se encuentren bien. Nos volvemos a encontrar día domingo por la noche, pero bueno, es necesario porque acaba de renunciar Romagnoli a la dirección técnica de San Lorenzo. Algo que te anticipé entre líneas hoy al mediodía, a las 2 de la tarde, donde hablábamos de esta posibilidad concreta de que Romagnoli deje de ser el técnico de San Lorenzo. Y algo que ya veníamos hablando durante toda la semana. Fin de ciclo. Te quiero leer ya en los comentarios qué pensás con respecto a la renuncia indeclinable del ex entrenador ahora de San Lorenzo Almagro. Te pido, si te suscribís al canal, para suscriptores del canal, se los prometí, cuando San Lorenzo gane un partido, vamos a estar sorteando esta camiseta que se va nuevita y talle L solamente para suscriptores. Te pido, si dejas un me gusta, más allá de que la información sea, la verdad que, desagradable para todos, porque por ahí esperamos más de Romagnoli, porque es un ciclo más que se termina, porque es una diligencia que no tiene rumbo. Bueno, todo eso lo vamos a estar analizando. Te pido like y si querés ayudarme a seguir laburando también, tenés mi mercado pago que es San Lorenzismo Oc. Lo dejo ahí en la descripción que también me das una gran mano para seguir haciendo lo que hago todos los días en este canal. Bueno, me meto con este video, ¿sí? Renunció Leandro Atilio Romagnoli. Algo que, como te decía, se veía venir la gran responsabilidad, obviamente que termina siendo de Fidricewski. Obviamente que no es toda, ¿no? Pero si ayer entraba la pelotita que este muchachito se dedicó a picarla, hoy hice un video en el cual te comenté que se viene a Barcelona de Guayaquil. Esto es información que llega de Ecuador, haciéndole una demanda a San Lorenzo por 2 millones de dólares. No llegó este fin de semana, porque me decían, justo ahora Bruno decís que llegó. No, llegó la semana pasada. El tema es que nadie ponía en duda o por lo menos nadie se preguntaba tanto las condiciones del polaco y después de esto termina pasando. Pero, en el día de mañana, Leandro Atilio Romagnoli se va a terminar despidiendo del plantel de San Lorenzo, que quedará a cargo de Damian Ayude. Se va con Prosperi, se va con Boboril. Es una incógnita cómo termina jugando en los equipos de Ayude. La verdad es que una cosa es la reserva. Si no, miren Romagnoli. Cosas que por ahí pasaban en la reserva, en la primera no se terminaron viendo. Creo que nunca le encontró, y te leo en los comentarios, nunca jamás le encontró la vuelta a un plantel que por ahí está mal armado. Es cierto, pero también siempre se resignó la mitad de la cancha, algo que no lo vi en ningún lugar. Así que el partido justamente que tuvo el otro día fue el último. Veremos si lo reubican en algún lugar, porque él era el entrenador de la reserva. O si termina teniendo algún puesto en San Lorenzo, como siempre lo terminó haciendo. O buscará hacer su carrera de técnico en algún otro club del fútbol argentino, ya sea del ascenso o en los distintos lugares. Así que, ¿qué pasó? El partido contra Barracas, y esto te lo decía en el día de hoy, no quería que sea la bisagra para él mismo. No quería que sea para él la bisagra de la cual lo termine puteando en medio mundo. Porque fue el motivo por el cual renuncia contra Atlético Tucumán, perdón que sea reiterativo. Y te terminaban, obviamente, puteando, y era lo que no quería vivir el nuevo gasómetro. Bueno, ese es uno de los principales motivos. Y el otro motivo es que, bueno, obviamente, San Lorenzo es una caldera, hermano. San Lorenzo hoy por hoy te termina comiendo el vestuario, te termina comiendo el tema de los premios. No se sintió sin fuerzas como para seguir, de adentro sintió que no se le terminaba respondiendo. Cada partido se sentía como clave por la posición de puesto número 24 de 28 en la tabla, que es indigna. Yo creo que hace un tiempito ya era para irse. Me acuerdo cuando asume que dice, si pierdo cinco partidos seguidos, se lo aseguré al presidente. Me termino yendo, cumplió con su palabra y Romagnoli terminó presentando la renuncia primero el 10 de agosto luego de perder contra Atlético Tucumán. Y ahora de manera indeclinable por haber empatado con Godoy Cruz y no poder ganar ese partido. En total dirigió 26 partidos en este ciclo, perdió 10, empató 9 y ganó 7. Efectividad, 38%, 23 goles a favor, 25 goles en contra. Y la posición en la tabla que ya te la dije, que es puesto número 24 de 28 equipos. San Lorenzo ya lo termina despidiendo con un comunicado oficial que Romagnoli le comunicó hoy al presidente, a Marcelo Moretti, que es gran responsable de este presente San Lorenzo. Si no, el gran responsable, y la verdad que esto es una opinión mía, pero te leo los comentarios porque por ahí alguno me puede decir, che, ¿por qué vos decís que es el responsable? Bueno, te podría dar 10 millones de razones por las cuales creo que es el responsable y porque sabíamos que ya era un ciclo terminado hace tiempo y sin embargo estar arriba de un ídolo era mucho más cómodo. Sin embargo, bueno, es un año en el cual pasó Insuba, pasó también lo de Ortigosa, que bueno, mucho tuvo que ver un tiro en los pies con respecto a él, ¿no? Eso no se le puede checar mucho. Y pasó Romagnoli, 3 en 10 meses, 3 en 11 meses de gestión, no sé cuánto tiempo va, pero siempre tener a un ídolo ahí al frente es más cómodo que cualquier otra cuestión. Así que San Lorenzo lo termina despidiendo de manera formal. Bien, ¿y quién va a ser el técnico de San Lorenzo? Bueno, hace una semana ya venían hablando con otros entrenadores y te voy a dar los que por lo menos yo tengo, ¿sí? Por lo menos el primero y te lo dije hace una semana y agradezco a todos los que usaron mi información y me citaron porque la verdad que lo valoro mucho. Es mi laburo, sí, o sea, mi laburo es buscar información, hablar con los protagonistas, saber qué pasa, contártela y subirla y bueno, después si tiene repercusión, crecer y que más cuervos me conozcan. Tan simple como eso es mi trabajo acá. Algunos lo valoran, otros no, así que para ellos las gracias. Y el nombre era el de Pablo Adrián Guede. El nombre es el de Pablo Adrián Guede que en la semana salió a hablar y salió a decir un poco a candidatearse de que es hincha San Lorenzo, que estaba el Pipi, que esperaba que gane, sabiendo que en realidad la cosa no es así y no se termina llevando bien el Romagnoli junto con Guede que ya sabemos las declaraciones cruzadas que habían tenido, el primer nombre es ese, tienta del lado de San Lorenzo y me lo dijo uno de muy, muy arriba, me dijo, y mirá, a ver, vos qué querés que haga, ¿sí? O sea, qué querés que haga, que termine echando a Romagnoli, si total tenemos hasta diciembre. Pero bueno, se precipitaron todos los tiempos, de adentro sienten que descensos no va a haber y que esta semana se va a terminar confirmando. También esta semana es clave no solamente por el tema de descensos para ver qué pasa si toman una decisión, quedan 10 fechas, sino también por el tema de los premios, a ver si de una vez hasta el día miércoles, entiendo que tienen, terminan pagando los premios que le terminan debiendo a este plantel. Pero bueno, acá la pregunta es, ¿quién agarra? Bueno, hablando de Guede, te doy los números que tuvo en San Lorenzo. 11 partidos dirigidos, perdón, 11 ganados, 8 empatados, 5 perdidos de 24 partidos dirigidos, tuvo 180 días en el cargo. En Colo-Colo estuvo 640 días, 73 partidos jugados, 39 ganados, 16 empatados, 18 perdidos. Esto en 2016. 2018, bueno, ahí lo cuento. Monarca de Morelia, que es por ahí donde más lo valoraron porque un poco hizo mucho. 33 partidos, 16 ganados, 7 empatados, 10 perdidos. Y después es donde viene un poco la debacle del entrenador. En Tijuana tuvo 8 ganados, 8 empatados y 17 perdidos. El Necaxa no duró mucho, 11 partidos, estuvo 130 días, 4 ganados, 2 empatados, 5 perdidos. En el Málaga, 3 ganados, 2 partidos, 9 perdidos. Creo que ahí termina yéndose al descenso. Y después en Argentinos Juniors, donde es un club que rara vez te termina rajando. 347 días en el cargo, 47 partidos dirigidos, 19 ganados, 10 perdidos, perdón, 18 perdidos y 10 empatados. Así que eso fue lo que terminó siendo. Repito, los Argentinos Juniors, 19 ganados, 10 empatados, 18 perdidos. Así que este es el principal apuntado a esta hora para dirigir a San Lorenzo de Almagro. No lo veo, no lo veo dirigiendo contra Barraca Central, pero bueno, todo puede pasar. Quedan 10 fechas de la dirigencia de adentro, están recontra apurados. Se le veían venir. Algunos están contentos porque esperaban que Romagnoli diera el paso al costado porque entendían que era un ciclo cumplido. Otros le hacen saber al actual presidente que se le hizo lo mismo que se le hizo a Insuba. Bueno, la cuestión es que de un lado o del otro podés verlo y podés decir, bueno, tiene razón este o tiene razón aquel. Por un lado podés pensar que tenía material como para hacer algo más, podés pensar. Ahora yo me pregunto y me pongo en la piel del entrenador que llegue a San Lorenzo. Digo, San Lorenzo es un club hermoso, es un club en el cual te podés relanzar, es un club que te podés revalorizar un montón, es un club que te pueden pasar un montón de cosas. Pero digo, con tanto quilombo de por medio, me pregunto cuántos técnicos pueden llegar. Porque hablando de otros entrenadores, ya hablé de Pablo Guede, yo pregunté por Coudet y me lo descartaron enseguida. Sí, enseguida me descartaron el tema de Coudet porque no había plata. Algo que hablamos en el video del día de hoy. Ahora, en el medio, en la baraja de entrenadores, también te encontrás con el Kiri González. Y acá te voy a dar información que tengo de Unión de Santa Fe, que me dijeron que el Kiri se va en diciembre. Ni antes ni después porque va a respetar el contrato hasta el último día. El tema es que en Unión de Santa Fe hay un poco de bronca con el Kiri González porque sienten que le llevaron jugadores que ellos mismos de la dirigencia le pegaron y que los que el Kiri González pidió no rindieron y que antes de llegar a Unión de Santa Fe el Kiri González no tenía un nombre o por lo menos lo que había hecho un central no era suficiente y sin embargo tenía una buena campaña hasta donde había hablado en aquel momento porque yo ya sabía que sonaba para San Lorenzo y algunos que terminan tomando decisiones lo han llevado el nombre del Kiri González pero tendrías que estar con Ayude y que Dios nos ayude hasta diciembre y el Kiri González recién en diciembre porque una salida anticipada no se puede dar. También de Unión, y esto no es información de San Lorenzo, me dijeron que es muy probable que continúe su carrera en el extranjero que es donde tiene ofertas. Después pueden aparecer nombres de todos los colores. Han ofrecido, cuando se fue Insuba hace unos meses, a Erviti, han ofrecido a Breu si no me equivoco. Bueno, Gorocito siempre está en el tintero mientras Moretti sea presidente porque de hecho ha insistido muchas veces. No lo veo a Gorocito ahora con la actualidad siendo el técnico de San Lorenzo Almagro pero San Lorenzo es esto, ¿sí? En este momento, 13 de octubre, terminando el año a 10 fechas, una Copa de la Liga mala, llegamos a octavo de final de Copa Libertadores, un torneo que es malísimo por donde se lo mire, es una campaña de descenso y San Lorenzo tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posibles como para poder llegar a fin de año tranquilo, comer el pan dulce y olvidarnos de este 2024 que la verdad es una verdadera pesadilla y en gran parte por las decisiones o las no decisiones tomadas que nos terminaron perjudicando. Te leo en los comentarios si coincidís o no coincidís conmigo. Gracias a los que me miran a esta hora, a los que me miran mañana y los vamos a ver en un próximo video. Hasta la próxima.